Hola, buenas noches, bienvenidos, bienvenida a Susurro del Papel. Hoy os traigo para enseñaros un snime mail o un correo bonito. Voy a encender esta luz, porque me parece que hay poca. Hoy traigo para enseñaros un correo bonito que viene desde la provincia de Granada. Me lo manda Merche de Bagheera Scrap y mirad, este es el paquetito que me ha mandado. Entonces lo que voy a hacer va a ser abrirlo, quitarle los precintos y vamos a ver lo que Merche me ha mandado. Os dejaré ubicado su canal, ¿vale? Para que veáis las cosas tan chulas que hago. Bueno, a ella le gusta hacer todo tipo de manualidades, pero quizás lo que menos le gusta, porque es que no le gusta, son los álbumes. Ah, mira, mi mismo paquete. Nosotros las scraperas que somos... Vale, estamos hechas de otra pasta, ¿eh? Porque este era el correo que yo le mandé a ella y ella me ha vuelto a reenviar a mi misma caja. Bueno, entonces voy a abrirla porque no sé si ella la ha vuelto a cerrar, si está otra vez vuelto a cerrar. Como dice, abrir por aquí, pues yo lo voy a abrir por donde yo puse abrir por aquí. Y por aquí ya está saliendo flequillo y a ver, como especie de cotillón. Voy a ver si puedo con la finita del... ¡Qué gracia! Nosotros reciclamos... Esta caja ya ha ido y ha vuelto. A ver... Aquí. Ya está. Y vamos a abrirla. Lo vamos a ver. Y mirad cómo viene la caja. ¿Vale? Es un inter de Halloween. Bueno, de Halloween. Es un inter. Mirad cómo viene... La cajita. ¿Vale? Es que bien huele. Huele estupendamente bien. Es que bien huele. Así que vamos a abrir los regalitos. Me he tenido que venir aquí a mi cuarto porque estamos de obra. Y entonces, pues, digo, ¿dónde me voy a ir? Digo, pues me voy a mi cuarto, pues ya no aguanto más. Yo quiero verlo ya. Y me he venido para acá. Pues tiene un montón de confeti y un montón de cositas. Mira, me ha mandado aquí... Bueno, momo mío. Mira, me ha mandado este vasito que lleva un elefantito. Es súper gracioso. Y pone... Hola, verano. Hello, summer. Pone ahí... Say hello to summer. Best holiday. Enjoy merry moment. Y aquí lleva una abejita atropelada. Qué mona la abejita atropelada. Y esto no sé si... Creo que da presión. Hola. Mira. Va a presión. Y aquí dentro me ha metido... Anda, qué troque él. Mira, qué troque él. Un troque súper chulo. Está mini, mini, mini. Qué bonito. Muchas gracias, Merche. Qué bonito. Me encanta. Y mira, me ha troquelado. Va, que me encanta. Qué bonita. Mira. Una en rosa y otra en verde. Qué graciosas son. Qué chulas. Me gustan un montón. Qué monas. La parte de adelante de... ¡Uh! Y un montón de abejitas. Ay, qué monas. Mira. Mira. Pues me ha mandado. Pero un montón. Muchas gracias. Me gustan mucho. Qué bonitas. Esto lo ha hecho ella, ¿eh? Qué bonitas. Qué bonitas son. Qué bien hechas. Me gustan un montón. Muchas gracias. Y las van también. Yo es que soy fan. Qué bonitas. Qué bonitas de la van. Muy sesentera. Muy de mí. Muy de mi época. Qué chulo. Muchas gracias, Merche. Me ha encantado. Y el troquel. El troquel es súper chulo. Mira. Vale para Halloween. Vale para Navidad. Tiene unas estrellas. Vale para un montón. Es que es muy bonito, ¿eh? Y el troquel es mini-mini. Me gusta un montón. Muchas gracias, Merche. De verdad que me gusta un montón. Bueno, pues sigo abriendo. No tiene casita ni tiene nada, ¿eh? No. Yo es que hace tiempo que no... Ni recibo ni mando porque tengo una vida un poco liada. Y entonces, pues, entre ella y yo, pues, decimos, bueno, cuando podamos. Bueno, cuando podamos. A Eva todavía le debo también un montón. Así que... Ay, mirad lo que me ha hecho. Qué chulo. Mirad. Es como un cajoncito. Y dentro... Y dentro me ha metido un montón de cositas. Ay, qué mona. Mirad. Os enseño. Mirad, qué bolitas. Qué bonitas son. A ver, no sé si se verá bien. Voy a acercarme más. Mirad. Ay. Qué chulada. Qué bonitas son. Estas bolitas me gustan un montón. Pues esto es una de las cosas que ella me ha mandado. Ay, qué mono. Mirad, qué mosquetones de colores. Son metálicos, ¿eh? Muchas gracias. Yo de estos no, tampoco tenía. ¿De colores? No. Otra de bolitas. Qué mona. Esto que se le ha debido de caer a alguna de las bolsas o algo. Porque así, ahí está. Esto venía bien. Se le ha debido de caer con el traqueteo del paquete. Esto viene acá. Así y así. ¿Veis? Y ella me ha hecho esto. Mirad, qué maña. Qué llama. Qué maña. Qué llama. Qué mona. ¿Y qué son? A ver. Ya que está abierto, voy a aprovechar. Ah, son adhesivas. Mirad. Qué bonitas las llamas. Qué monas. Son muy bonitas. Muchas gracias. Que me gustan. Sí, sí. Oye, que me gustan un montón las llamas, ¿eh? Ay. Hace un montón de tiempo que es que no puedo mandar porque es que no tengo tiempo de sentarme. Mirad. Otro packaging de veranito. Lleva aquí una vieira troquelada. Una estrellita. Mirad el packaging. Es buenísimo, ¿eh? Y todo lleno de castillitos de la playa, de castillitos de arena. Quizás con esta luz así mejor, ¿verdad? Mirad. Porque si no, este refleja. Mirad el packaging, ¿eh? Un vasito, una sombrilla, la conchita, la vieira y él y la estrellita. Es chulísima. Muchas gracias. Me ha encantado. Me ha mandado pinzitas. Mirad. También muy graciosa. Qué bien huele el paquete. Viene súper perfumado. Huele un montón de bien. Mirad. Otro packaging de lo suyo. Con un barco y un daiquiri. Y aquí un montón de troqueles, pues son bikinis. Draguitas de bikinis. Y lacitos. Qué gracioso. Y la parte de arriba también. Qué gracioso. Muchas gracias, Merche. Yo este troquel no lo tengo. Después me ha mandado... Uy. Mirad. Qué pacallín. Una pulserita hecha de frutita, estrella, de fimo. Qué graciosa, ¿eh? Qué graciosa. Mirad al pacarín. Es un gatito con ojitos. Qué graciosa, ¿eh? Qué mona. Qué graciosa. La cere... Oye, mirad la cereza. Qué mona. Mirad. Una estrellita. Ay, qué graciosa, ¿eh? Muchas gracias, Merche. Una piña. Qué bonita. Me encanta. ¿Qué más? Mirad. Aquí veo otro packaging de ella. Este lleva una sombrilla y un balón de playa. Y me ha troquelado balones de playa. Ah, pues muchas gracias. También muy chulo. A ver, que lo voy a poner aquí mejor. Aquí, barquitos de vela. Mirad el pacarín. ¿Veis? Qué bonito. Es que... Esta cosa es muy graciosa, muy bonita. Mirad. Aquí el packaging y son sombrillitas de playa. Qué graciosos son. A ver, ¿qué más? Aquí. Uy, qué tásen más chiquititas. Uy, y esta marca, la marca Borla, ¿se llama la marca? No sé. Di. Di. Mirad qué tásen. Son súper chiquititos, ¿eh? Mirad. Qué monos. Y tienen unos colores súper pastelitos. Son monísimos. Y son diminutos, ¿eh? Son muy chiquititos, muy chiquititos. Muchas gracias. Y me ha mandado otro packaging igual. Y mirad, estos son daiquiri. Ve. Muchas gracias. Son muy bonitos. Y por último enseñaros que me ha mandado unos pendientes de limón. Mirad qué graciosos. Para el veranito. Unos pendientes de limón. Y bueno. Y el cajoncito este. Qué súper gracioso. Muy bonito, Merche. Muchas gracias. Me ha gustado un mogollón, de verdad. Y las cuentecitas y la pulsera. Esa es laísima. La pulsera la me deja parte. Qué mono. Muy bonito. Y ahora, pues vamos a abrir otro paquetito. Mira. Esa es laísima, ¿eh? Es muy, muy bonito. ¿Qué más? A ver cuál abrimos ahora. Vamos a abrir este. Este suena. Uy, espera tú. Esta noche duermo yo con confeta. Qué bien huele. Huele un montón de bien, Miguel. Que es mucha gracia que antes viene. Aquí se me está. ¿Más? Está bien. Vale, aquí. Ay, le he hecho una cajita. Mirad. Qué graciosa. Y mirad. Toda viene llena de detallitos. Súper chula. Qué muna. Y aquí, pues hay... Ah, se ha pegado aquí. Mirad. Pues hay monería. Qué gracioso. Mirad lo helado con la pajita. Es que se le ha despegado el papel y se ha pegado una entre otra. Pero no te preocupes que yo lo vuelvo a pegar. Mirad el refresquito. Qué gracioso con la pajita y todo. Es buenísimo. Mirad lo helado. Los polos. Qué graciosa. Qué mono. Oh, mira. Me ha regalado mariposas. Ay, es que se han pegado unas con otras. Esto mejor que lo deje así y luego lo separo. Mirad. Se ha pegado una con otra. Me han mandado botones de heladito. Me han mandado cosas de estas de Fimo. Piruleta, helado. Más pintitas. Maderita. Mirad. Pintitas. Maderita. Bueno, bueno. Esta mujer se ha vuelto locati. Locati, locati. Muy, muy gracioso. Y después me han mandado botones que son heladitos. Mira. Qué chiquitito. Ah. Son súper graciosos. Y en todos los colores. No le falta uno. Muchas gracias. De verdad que muchas gracias. Que me gusta un montón. Esto. También. ¿Qué más? Mirad. Aquí tengo otro paquete. Voy a abrirlo. Esto. Ay, qué gran. Sigue pesando. Uy. Mírala. Qué completa. Mirad qué boli. Es un sol. Con coco y sol. Y es un. Creo que es un boli. Estoy seguro. No sé. Cómo va. Ah, ya sé. Es un boli. Se le da el sol. Para arriba y para abajo. Mirad qué gracioso. Y para que tome nota. Es la libreta que tiene otro sol. Y que pone. You hear me, Shushen. Tú eres mi sol, ¿no? Qué gracioso. Le ha pegado ahí una pegatina. Y por dentro. Mirad. La ha forrado con lacito. Con un papel de lacito. Y. Tiene para escribir. Qué graciosa, ¿eh? Y por fuera también. La ha hecho ella. Esto también la ha forrado ella. Qué gracioso. Muchas gracias. Mirad. Qué simpático. Sol con sol. Pues mirad. Esto está también muy bien. Muchas gracias. Después. Me ha hecho ella. Mirad. Esta caja. Pero esta caja yo creo. Que por el color. Puede ser de Halloween. Así que lo voy a dejar. Con las cosas de Halloween. Y vamos a abrir. Este. Que es naranjita y verde. Que es más de veranito. No. ¿Esto qué es? Madre. Madre mía. Me ha mandado una pocket letter. Mirad, mirad. Uy, uy, uy. Mirad, mirad. Pero una pocket letter. Por detrás. Que la estoy viendo yo. Va llena de. Mirad. Troquelado. Que pone ahí. Pone. Y delante pone. En el castro pone. Verano. Calor. Playa. Picnic. Fresquito. Sol. Camping. Y helado. Y aquí me ha puesto. Un montón de colgantitos. Que por cierto. Hay una piña. Que se le ha caído. Hablando de los lacitos. Pero yo se le pongo. Y mirad. Me ha mandado. Pues mirad. Este. Mirad. Qué bonito. Mirad. Esto que es. Ay, un caracol. Esto yo no lo tenía. Yo no lo he visto. Mirad. Un caracol. Es que se me va. Un timón. Mirad. Qué bueno. El. Uy. El timón. Un pez. Mirad. Qué pez. Un pez. Y. Una hojita. Muchas gracias. Esto. Lo voy a archivar. Acostúmbrate. Cuando hagas la poke. A ponerle. Tu nombre. Y la fecha. Verano. En 2023. Por ejemplo. Ay. Pues muchas gracias. Me ha gustado un montón. Y la piñita. Que la tengo aquí. Que no. Quiero que. Que se pierda. Así que. La voy a dejar ahí. Y oye. Este lazo también. Qué bonito son los lazos. Perdona. Mira qué lazo. Y este. Mira qué lazo. Qué bonito. Y los madroños. En verde. En amarillo. Y en azul. Qué bonita. Muchas gracias. La caja va llena de mariposas. Y corazoncitos. Muchas, muchas gracias. Es una pasada. Yo. Es que. Últimamente. La verdad. Es que me atoro mucho. Me atoro. Porque no sé. Por dónde. Empezar. Entonces. Pues la verdad. Es que me atoro bastante. Mira. Aquí. Vamos a empezar. A ver. Creo que. Vamos a empezar. Esta también es de Halloween. A ver. Aquí hay así. Que parece que está no. A ver. Parece que está no. A ver. Bueno. Vamos a abrirlo. Y si es de Halloween. Pues ya. Seguimos. ¿Veis? Y esto. No sé qué es. Ahí. Una mascarilla. Hidra Blonde Max. Con camellia de jejú y ácido hialurónico. Deliclismin. Ah, qué gracioso. Y después me he mandado esto. Que esto yo lo he usado, eh. Concentrado. Reafirmante antiarrugas. Con extracto de gingo. Gingo será gingo biloba. Y vitamina E. Y aquí cómo se echa. Ah, pues esto sí. Y esto quizás esta noche me lo... Me lave la cara y me ponga la mascarilla. Sí, porque estoy cansadilla. Y se nota. Y tampoco duermo muy bien. La verdad. Mira, aquí me manda otro paquetito. Que voy a abrirlo. A ver qué trae. Surprise, surprise. Ella va a meter un montón de confeti. Pero un montón, pero un montón. Yo os enseño la caja. Qué chulo. A ver, a ver. Ay, qué bonito. Esto, mira lo que me ha mandado. Unos clips de mariposas preciosos. Qué bonitos son. Las mariposas están en 3D. Y son súper bonitas, eh. Los clips. Qué bonitos. Y después me ha mandado estos... ¿Cómo se llamaban? Pin. Mira. Ops. Por ahí. Ahoy. Ops. Y una ballenita. Muchas gracias. Yo también le pongo pin a la pocket. Bueno, ella ya lo sabe porque ella tiene alguna porque en mí. Aquí, os parece que hay como una tarjeta. A ver. Ah, no. Son pegatinas. Mirad. Son pegatinas de verano. Las cartas de verano. Que pone al hoja. El cactus. Los banderines. Muy bonitas. Estas son de Teddy. Qué guay. Qué bonitas son. Hoy he ido yo a Teddy y no había nada. Nada. No había nada. Bueno, vamos a empezar con... Creo que por el color. Es Halloween. Mirad qué caja ha hecho. El lila y el negra. Y yo he deducido que debe de ser de Halloween. La cajita. Mirad. Me ha hecho una pocket. Mirad. Qué chula. Muy chula. Muy, muy chula. Este troquel también lo tengo yo. Qué chulo es. Y por detrás le ha metido todo estos troqueles. Está muy... Oye. Ostras. Este no lo había visto yo. Qué chulo. Con todos los ojos pegados. Qué pasote. Buah. Qué bonito. Me encanta. Muy bien. Muy bonita. Muy, muy bonita. Y el de los carros. El de la abeja. Mirad el de los ojos. Son ojos pegados, eh. Son 3D. Qué bonita. Muy, muy bonita. Me ha gustado un montón. Me manda un montón de lazo y me ha hecho un llave. Un colgante. Mirad. Con un montón de... Mirad. Qué bonita. Esto lo ha hecho todo ella. Qué bonito. Precioso. Precioso. Mira. Lleva aquí una calavera. El Bob. Mira. Este del Bob me ha gustado también mucho. Es una idea muy buena. Qué chulo. Pues me ha gustado un montón. Y mirad todo lo que me ha metido por aquí. Esqueleto. Calabaza. ¿Esto qué es? Bob. La palabra Bob. Fantasma. ¿Vale? ¿Qué más hay? Aquí Casa Encantada. Más fantasmas de fieltro. El truco o trato. Y aquí abejita. Abejita. Que la cabeza de la abejita es un ojo. Qué graciosa. A ver. Mira. Qué buena idea. Una abeja monstruosa. Mira. A ver si lo estáis viendo. Con un ojo ahí arriba. Qué graciosa. Preciosa. Muchas gracias. Es muy alterosa. Y la poca es muy bonita. De verdad. No es que yo no te lo diga. Qué preciosa. Y los colgantes me han encantado. Aquí también lleva una calavera en lila. A ver si se puede ver bien ahí. Ahí. Una calavera. Muy, muy bonita. Oye. Y la caja también es que me ha gustado mucho. La cajita. Estas, las cajitas sí yo las reutilizo. Para mandar yo también. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues os explico. Porque la, yo la, las pocas las archivo en un archivado grande. Ya el segundo que empecé. Y las voy, y las cajas, pues sí que las utilizo. Para yo mandar las mías. Porque como siempre voy, corre, 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 corre. Pues la utilizo eso. Para yo mandar las mías. Mira, este por el color. También he pensado que puede ser de Halloween. Este me ha mandado, ay mira. Este me ha mandado esta mujer. Qué gracioso. Mira, me ha mandado un montón de troquelados en los colores de Halloween. Negro, morado, verde y naranja. Mira. Mira, un montón, que esto es trabajo que ya tengo hecho. Que vendría en esta cajita que pone Welcome Halloween. Y en la cajita me ha metido anillos de arañita. A ver. Ay, qué gracioso. Una pincita con una, con un gorrito de bruja. Además una pincita súper pequeñita, pequeñita. Eh, una calabaza. Que es una pincita. En blanca esta se va a romper. Se quiere romper. Se ha despajado. Ay. Mira, es que son muy finitas, muy chiquitinas, mira. No son de las gordotas, no, no. ¿Qué más? Me ha metido, no sé, ¿qué me ha metido? Mira, este punzón scrapero que le ha colgado un cascabelote, le ha colgado un lazo negro y le ha colgado un fantasma. Mira, ahí se puede ver. Fijaros, eh. Y mira el punzón. Es una monada. Mirad qué cuenta. Es una monada. Muchas gracias. Es muy bonito. Muy, muy bonito, de verdad. Fantasma, muy enfadado, muy cometido. Oye, que no me dejáis todo. Muy, muy enfadado, así de bien. No sé si se verá, pero se ve hasta la ceja, sí. Muy, muy bonito. Muchas gracias, me ha gustado mucho. Y de... Ay, aquí vienen más troqueles. Sí, sí. Sí, sí. Me he metido un montón de troqueles. A ver, aquí hay otra calabaza en negra con los ojos naranja. Y aquí hay un par de tag. Que esto se le ha debido de pegar aquí encima este. Mira, este tag que pone Bob con una calabaza venda. Y este que se ha, claro, se había separado de aquí. Lo pongo. Luego le echaré un poquito de pegamento. Que es una calabaza con un gordito de bruja. Y ahí, de ahí el gordito de bruja también hay. Y me ha troquelado. Mira. Estos gnomos de Halloween. Y este, vestido de brujita. Pues muchas gracias, son muy monos. Ya te digo, trabajo hecho. Pero son muy, muy bonitos. Y aquí le he metido un papelillo. Y de la cajita, ¿eh? ¿Qué me decís? Súper chula. Súper, súper chula. Me ha gustado un montón. Muchas, muchas gracias. Me ha gustado mucho. Y aquí se tira un buen rato, ¿eh? Porque troquelando... Madre mía. Mira. Muchas gracias. Me ha gustado muchísimo. Y todo venía en esta cajita. La cajita también está hecha por ella, supongo. Porque es un troquel, creo, que de cajita. Me ha gustado mucho. Y las pinzitas me llaman mucho la atención. Porque no son como las otras, las clásicas, esas de madera. Son muy finitas, muy finitas. Son muy monas. Muy bonitas. Muchas gracias, Mercedes. Merche. Que me gustan mucho. Y ya os voy a enseñar este. Que es el más grandote de Halloween. Que lo he dejado para el final. Ah, bueno. Hay todavía una cosita más. Que ella se ha puesto a... Mira, el papel, ¿eh? El papel es que ha sellado por ella. Igual que el de la caja cuando abrirla. Este es papel de seda. Con lo cual, si lo despego el velcro, pues se me va a ir. ¡Ay, qué bonito! Mirad lo que me ha hecho, ¿eh? Mirad, qué bonito. Mirad, por detrás. Qué bonito esto. Te estoy diciendo que voy a hacer cosas muy graciosas. Mirad qué lazo. Y esto, qué bonito está hecho. El lazo es precioso, ¿eh? También negro. Pero si lo voy a abrir. Mirad esto de aquí detrás. Una tela. Y dentro, que no quiero que se caiga nada. Pero antes de abrirlo. Vale, esto lo voy a sacar. Y mirad cómo viene. ¿Veis? Pone Halloween. Y... Truco o trato. Mirad. Son dos bolsillos. Y en los bolsillos, pues... Le ha metido cositas. Mirad, aquí le ha metido... Troqueles del fantasma ese que está así. Y otros más. Mirad. Son truqueles y palabras como... Happy Halloween y todo lo... Y bug. Mirad, aquí está el Happy Halloween. Y me lo ha cogido aquí con un... Con un... De estos... Esto es del pelo. Pero lo ha cogido como pinza. Y le ha puesto un lacito. Me parece súper chulo. Es muy bonito. Muchas gracias, Merche. Es muy chulo. Y esto de aquí... Mirad. Me ha metido... Una araña que ha hecho ella con bolas negras. Ojitos movibles. Mirad, qué mono. Y no digo más vosotros mismos. A ver si puedo sacarla. Porque aquí se me hace. Mirad. Qué gracia. La cojo. Qué graciosa, ¿verdad? Qué graciosa. Hay una que se le ha caído también. Ah, está aquí el ojito. Está ahí el ojito pegado en la bolsa. Pues muchas gracias, Merche. La verdad es que son muy monas. Qué graciosa. Me han dado cuatro de arañitas que son muy monas. Más bonitas que las que venden en los chinos, ¿eh? De plástico. La verdad. Esto lo hacemos nosotras y vamos. Muchísimo más bonito. Y siguiendo con la otra parte, vamos a ver qué me ha metido. Mira. Me ha metido tablitas hechas por ella, selladas. Qué graciosa. Esto la verdad es que es una buena inventiva. Mirad. ¿Veis? Para colgar en una botella o no sé, o en algún álbum, pero en cosas así de trabajitos de Halloween. ¿Veis? Es un castillo, una tumba y fantasma. Y en el otro me ha metido, mirad, mirad, que todo esto lo ha sellado ella. Y aquí me ha puesto dos escobitas. Qué monas las escobitas. Qué bonitas son. Están hechas de cuerda, mirad. Qué bonitas. Muy, muy bonitas. Me ha encantado. Y después ella, de todo lo que me ha mandado, mirad, me ha mandado todo el material necesario pues para que yo haga escobitas, para que yo haga las arañitas que os he enseñado y para que yo haga hasta las tablitas. Para que yo haga las tablitas. Qué graciosa. Qué graciosa. Me ha encantado. De verdad. De verdad. Que me ha gustado un montón. Muchísimas gracias. Y el libreto es, también, mira todo sellado por ella, con la arañita ahí en medio, la escoba. Es una monería. La verdad es que sí. Qué bonito. Además que esto lleva, esto lleva trabajo. O será que yo cada día estoy más vaga. Yo qué sé. Porque no, es que no estoy inspirada. Cuando la cabeza no está en su sitio, donde tiene que estar, vamos. Es que no, no se puede. Bueno. Y por último os voy a enseñar que me ha mandado papeles. Papeles básicos. ¿Vale? Muy alegres todo, de tonalidades. Muy alegres. Y me ha mandado tres de cada. El tacto es como sapinado. ¿Vale? Y mirad. Este es uno. Me ha mandado tres de cada. ¿Vale? Este es uno. Mirad. Este es otro. Que para Navidad, por ejemplo, es muy bonito. Este de serpentina. Mirad qué bonito. Muy alegre. Más de serpentina de confeti, diría yo. Después me ha mandado. Esto que sí. Estos sí son serpentinas, confeti. Muy coloridos también. Yo esto me llamo serpentina, confeti, no sé. Este también. Mirad. Otro también muy colorido, con serpentina, confeti. Y de todo hay tres. El tacto ya os digo. Es de... ¡Ay! Que me ha dado calor frío. El tacto es de sapinado. Y este, que es como fuego artificial. Es muy bonito este papel también. Es muy bonito. Son básicos. Pero me vienen muy bien. Este que es como también muy alegre. Es muy de confeti. Igual. Muy bonito. Y por último, este parece como de cumpleaños y tal. Porque lleva regalos, tarta, brindis, globo. Esto, ¿cómo se llamaba? Banderines. Bueno, hay de todo. Es buenísimo. Mira, esto es un antifaz, gorrito, zumito, ¿no? Refresco. Es muy bonito. Es muy bonito. Este es en rosa. En rosa, amarillo. Amarillo, ¿no? Es color ocre y negro y el fondo blanco. Pero muy fino, muy bonito, ¿eh? Me han gustado mucho. Los papeles, un acierto, porque son básicos que puedes pegarle fotos encima. Y no que, por ejemplo, cuando coge una estampería que son tan bonitos, hace un álbum, por ejemplo, o un marco de foto o algo. Y después, encima de ese diseño tan bonito, tan espectacular. Porque mucho, la verdad, es que, bueno, digo, digo estampería por nombrar una, pero si hago vela o gráfico, que te da pena poner una foto encima. Si es que a lo mejor la foto no está bonita como el papel, aunque se puede decirlo. Entonces, me gustan, me gustan los básicos, porque además te sacan de un apuro. Y creo que veáis, que os lo voy a enseñar, es que se me está cayendo por la cama, porque estoy en la cama. Cómo esta mujer me ha llenado la cajota. Mira, a ver, si me voy a poner de pie, porque quiero que lo veáis. ¿Veis? Con confeti, palabras, qué blog, lentejuelas, corazones. Bueno, es un poco burrí, me ha echado de todo. Así que ahora me dedicaré a poner los corazones, porque yo para qué paso, eso es lo inmune. Poner los corazones con corazones. Uy, no te digo yo que yo esta noche duermo que entrepase. En los corazones con corazones, en un viernes confeti por el suelo. Y a ti, Merche, date las gracias, que de verdad que todo me ha gustado mucho. Los troqueles, los troquelados, el trabajo que me quita. Me han gustado mucho, yo, por ejemplo, hay muchas cosas que no me voy a poner esto porque me ha dado frío. ¿Quién te estaba? Ay, chorreando. Y ahora, pues tengo frío. La verdad es que ahora mismo aquí, ahora, pues, no sé cuánto grado. No lo puedo mirar en el móvil, que estoy grabando con el móvil. Así que no lo puedo decir, pero alrededor de nueve, por ahí, puede ser. Y date las gracias, porque sé que has hecho un gran esfuerzo a la hora de ponerte a trabajar, porque no estabas tú de ánimo tampoco. A la hora de ponerte a trabajar para hacerme a mí este night mile. Así que, de verdad, te doy las gracias, porque cuando la cabeza no está donde tiene que estar, no se te ocurre nada. Es que no se te ocurre nada. Yo tengo que mandarle a ella uno de, ¿de qué? ¿De Navidad? ¿De Navidad? Sí. No, de Halloween. Yo tengo que mandarle a ella de Halloween. Y ella me tenía que mandar el de verano. Entonces, yo tengo que mandarle ahora a ella el de Halloween. Y ella, pues, cuando pueda, si quiere, el de Navidad. Y yo después le mandaré a ella de San Valentín. Y así vamos, una a ella, una a yo, una a ella, una a yo. Todo me ha gustado mucho. Y te preocupes de pensar que es que es todo una pasada. Todo tiene un trabajazo. Mucha hora dedicada. Horas que le robas a otros. A otros, a otras. Y incluso, yo sé que te gusta, pero cuando miras para allá, dices, uy, tengo que ir para allá, uy, tengo que ir para acá. Y cuesta mucho concentrarse en hacer cositas de estas. Y cuando no, dices, bueno, pues me pongo, voy a hacer algo y tal. Pero, amiga, cuando la cabeza está en otros lares, es muy complicado, ¿eh? Pues nada, felicitarte porque de verdad que tu trabajo es muy bonito. No tenías que haberme mandado nada. El Halloween con lo de verano ya estaba más que hecho. Gracias y creo que hasta la próxima. Oye, y a las demás, muchas gracias por verme. Muchas gracias por visitar el canal. No sé si nos veremos, nos seguiremos viendo o no nos seguiremos viendo. De momento, yo espero que sí. Pero si queréis saber si he subido o no he subido vídeo, ¿sabéis que estoy buscando? Ah, esto. ¿Ves? Mira, aquí hay otro correo. El este que no lo he encontrado. Que si queréis seguir viéndome, si subo vídeo, pues si queréis suscribiros, es gratis. Suscribiros. Y se supone que el algoritmo de YouTube, cada vez que yo subo un vídeo, si estáis suscritos y tenéis la campana activada, o hará una notificación personal diciendo que Susurro del Papel acaba de subir un vídeo, si queréis. Y si no, pues nos vemos cuando toque, no sé. Besos para todas, de verdad, cuidaros. Muchas gracias a las suscriptoras, a las que aguantáis, porque es verdad que yo ahora no estoy subiendo mucho contenido. Y gracias también a las que os habéis marchado, porque la verdad que para perder el tiempo, el tiempo es oro. Es lo más valioso que tenemos en esta vida. Nada.